Hoy os vamos a explicar cuáles son los requisitos básicos para poder ser donante de óvulos. En primer lugar, la altura. La altura mínima para donar es 1 metro 55 centímetros. En segundo lugar, el IMC, el índice de masa corporal, tiene que estar entre 18 y 29. En tercer lugar, no tenéis que tener más de 6 dioptrías oculares. En cuarto lugar, no podéis ser adoptadas, ya que tenemos que hacer una valoración de todos vuestros antecedentes. Y en quinto lugar, hay enfermedades que son descartables, como también podría ser un cáncer precoz en familiares de primer grado. Si queréis saber si sois aptas para la donación, escribidnos a este número de WhatsApp.